David Gómez, subsecretario de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. El concierto de temporada es el evento más importante de la red de músicas de Medellín. Es la posibilidad para que los niños, las niñas y los jóvenes que hacen parte de esta estrategia se enfrenten a un escenario con toda la altura de un evento de ciudad, con 1.700 asistentes en el Teatro de la Universidad de Medellín. Y es la posibilidad también de que muestren todo ese talento adquirido del proceso artístico y pedagógico que tiene la red. Es la posibilidad de llevar al escenario la magia de todo ese proceso de estudio, de ese proceso formativo que se da en todas las escuelas de la red. Nos vemos el 24 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín. Concierto de temporada, Red de Músicas de Medellín.